Cuenta la leyenda que el origen de la catsup está en el continente asiático, para ser más exactos, en China, donde se consumía una salsa de pescado o ave cocida llamada ketchup. De allí pasó a Malasia, donde se volvió dulce y cambió su nombre a ketchup. En el siglo XVII, los ingleses llevaron esta salsa a Europa, le cambiaron algunos ingredientes, la embotellaron y comenzaron a venderla con el nombre de ketchup. Pero fue en América, particularmente en los Estados Unidos, donde le añadieron tomates y se creó su fórmula actual. En 1870, el empresario Henry Haynes le puso azúcar y empezó a vender botellas de ketchup en muchas partes del mundo. Así fue como llegó finalmente a México, pero con el nombre de catsup.